Música Estamos acá en Playa Loncura, a un costado de la caleta de pescadores. Desde muy temprano nos reunimos acá para organizar y coordinar este gran evento. Que comenzó por ahí por la última semana de enero, si mal no recuerdo. Esta es la segunda fecha, ¿no es cierto?, clasificatoria, como tú bien dices, para la final que va a ser el día 25 de febrero. En el cual vienen, es el Rugby 5, ¿no es cierto?, Rugby 5. Que vienen equipos, hombres y mujeres de todo Chile, de Arica Punta Arena. Así que estamos muy contentos de hacernos partícipes de este gran evento. El cual alberga, ¿no es cierto?, grandes deportistas de todo Quintero, de toda la zona, de todo Chile. Bueno, esta es la segunda, es esta clasificatoria directa de la final. Hemos tenido varias fechas en todo Chile. Ya tuvimos la clasificatoria en Iquique, donde ya hay clasificados para la final nacional. La próxima semana tenemos la clasificatoria en Playa Blanca, en Coronel. Esta es la de la zona centro. Acá están los mejores equipos de Santiago, La Serena y La Quinta Región. Hay ocho equipos participando. Bueno, tuvimos una baja de algunos equipos para esta fecha. Mucho viaje. Y acá están los mejores equipos de, como te decía, de Santiago, de La Quinta y de La Cuarta Región. Esto es súper significativo para nuestro equipo. Llegar al final, ganar esta copa. Es el resultado de un tremendo esfuerzo por todo el equipo. Bueno, y Costa del Sol también viene acá, de las costas, de la playa. Y nada, felicitar a todos los equipos, a cada uno de los jugadores, a los que trajimos de invitados. Y nada, feliz por esta copa. Los invitamos con todo a que vengan acá a Quintero, a la playa El Vato, a estar el 25 presenciando la final nacional del rugby playa. No solo del rugby sinker, sino que del rugby playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!